CERCA DE TI Solo está mi corazón Ya no paro de pensarte Ahora sos una obsesión Esa noche los besos No me los puedo arrancar Te llevaste hasta las botellas Como se las lleva el mar A donde tu cuerpo Estuvimos bailando Eso que me diste Bebe yo lo sigo buscando Muy chévere la energía Tanto de los extras, las bailarinas Los directores, solo de fotografía Es asombrosa Bebe yo te sigo buscando Mami admítelo Eso es lo que me llena de emoción Ver toda esa gran vibra en este video Este proyecto es de un artista caleño Mikey Lowe Una canción muy playera Muy de rumba en la playa Es una cosa fenomenal Tres, dos, vamos con la música Acción Vamos con la niña azul Desde al lado derecho de Mikey Vamos con la niña azul Eso, estamos con azul No me le hagan tantas sombras Sonríen todos Están en la playa Pila Mami admítelo Eso entre tú y yo Ven repítelo Y solo su olor me quedo El diseño también para la modelo Los accesorios Todo fue plenamente pensado Todo muy bien montado Todo muy profesional Mucho color No me he dado tantas sombras Estuvimos bailando No sé qué me hiciste Bebé Yo te sigo buscando Sigo buscando No No Sigo buscando No No Bebé Científico